El presidente Nicolás Maduro de Gira es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Amanecemos con el mismo presidente. Así es. Expectativas de esta Gira para el Partido Socialista Unido de Venezuela y la activación que se tuvo que realizar este fin de semana por un golpe parlamentario que se intentó hacer el día de ayer. Así es, ellos pretendieron que nosotros, tal como lo dice Héctor allí, que nosotros somos igual que los pueblos donde un golpe parlamentario ha funcionado. Ellos han pretendido derrocar a nuestro presidente Maduro desde el primer día que ganó legítimamente las elecciones. Han hecho de todo, han hecho de todo. Con el apoyo del imperio han hecho de todo, pero han fracasado y seguirán fracasando. Lo de este fin de semana pretendiendo que nuestro presidente está de gira, una gira necesaria, una gira muy oportuna, porque él viene trabajando toda esta reconsideración del valor de nuestro petróleo, del hidrocarburo. Y viene enlazando unas alianzas de los países OPEP y no OPEP. Viene articulando para que el petróleo vuelva a tomar el valor que permita seguir desarrollando nuestra sociedad. Nosotros venimos avanzando como vía alterna con la agricultura, con la productividad de la patria. Por supuesto, todavía el petróleo nos hace falta y por eso esa gira es necesaria. Ellos pretendieron entonces aprovechar la ausencia del presidente para sacar a su pueblo a la calle y mira esa marchita pírrica que hicieron para dar un golpe parlamentario y ni siquiera ahora que ellos, entre comillas, defienden la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni siquiera saben hacer eso, ni siquiera pueden hacerlo. Bueno, son unos fracasados. La derecha en este país es fracasada. Títere del imperio que ya no le funciona. Ahora veamos. Analizar un poco lo que atraemos para llegar a este escenario político que hasta ahora se ve bastante interesante. Vemos una recolección de firmas. 10.000 muertos. Ciertamente fue así. ¿Por qué crear este escenario para llegar a donde estamos? ¿Por qué no recoger su firma si no hay miedo a contarse, a hacerlo de la manera real? ¿Por qué entregarlo de madrugada con tanto misterio al Consejo Nacional Electoral? ¿A qué se debe todo esto? Merli, porque es un irrespeto total. Ellos de verdad nunca han querido un referéndum porque saben que no lo pueden ganar. Ellos hicieron una pantomima. Nosotros, junto a Jorge Rodríguez, que es el que dirige la Comisión de Revisión de Firmas, porque así lo dice la ley, la ley dice que para hacer un referéndum, ambas partes tienen que tener testigos en esa recolección de firmas, ¿verdad? Nosotros, esta comisión a la cual pertenezco, hicimos la revisión de acta por acta, caja por caja y encontramos esa basura. Encontramos esa basura porque hay un irrespeto, ellos no les interesa un referéndum, nunca pensaron, pero si ni siquiera ellos firmaron, ni siquiera los dirigentes de la derecha firmaron. A ver, en esta revisión estaban ellos presentes, ¿no? Estaban ellos presentes, sí, ellos con sus testigos, nosotros también. Y eso se levantó acta por acta y ambos firmamos. Donde sale un muerto, firmaron ellos y firmamos nosotros. Donde salen esos 1.300 privados de libertad, donde salen esos 3.000 menores, donde salen firmas sin huella, donde salen nombres sin firma, 605.000 firmas fraudulentas. Es el fraude más grande que se ha cometido en la patria. Es el fraude más grande. Hablábamos que en la Cuarta República ellos hicieron fraude. Bueno, en la Quinta pretendieron hacer el más grande de la historia, pero no pudieron. No pudieron porque ahí hay un pueblo organizado, hay un pueblo organizado y hay un gobierno organizado. Nosotros somos gobiernos, somos gobiernos electos por el pueblo. Ah, vamos a entregar el gobierno. Vamos a hacer así tan sencillo. Ah, vengan, sí, vengan a tumbarnos. Nosotros tenemos que defender los derechos de un pueblo. Derechos que han sido consagrados en estos casi 18 años de revolución. Entonces ellos no van a venir a decir, no, quítate tú para ponerme yo. Bueno, ellos hablan de derechos también, pero la parte del chavismo también tiene derechos y para eso Hernán Canorea nos tiene información. Bueno, fíjate, Merlin, y quería Yagalín Faría, bienvenida al estudio La Ponte de hoy. Me acompaña Rafael Domínguez. Por ejemplo, señores de la derecha y amigos, tú que estás en tu casa, a lo mejor que no, digamos, no te gusta la revolución, no te gusta que te hablen claro, X, y cualquiera de los motivos que te hayan alejado del comandante Chávez. Rafael Domínguez, un ejemplo vivo del fraude. Hermano, cuéntanos tu experiencia, qué pasó Rafael Domínguez, qué revisaste, tú te buscaste, échame el cuento aquí rapidito para que la gente lo entienda. Gracias Hernán, buenos días. Bueno, yo soy parte del Comité de Víctimas contra el Fraude de la MUT. Somos una organización de jóvenes aquí de Caracas, que... Bueno, de jóvenes no, de personas de todas las edades. Gracias. Que logramos identificar 1.113 casos de usurpación de identidad o de personas que aparecen su firma ahí y no firmaron, ¿no? En mi caso particular, yo me revisé como militante, creo que todos tenemos la inquietud de ver qué estaba pasando ahí, y aparecía mi firma como... Aparecía mi firma en la base de datos del CNE, pero no validada por el Consejo Nacional Electoral, porque algunos de los datos no pasó a la prueba de validación, que menos mal que hacemos, ¿no? En este caso, nosotros, yo mismo, ahí mismo, eso fue un miércoles en la noche, me acuerdo, que le di a la página como 30 veces porque no podía creer lo que estaba pasando, imagínate que tú te metes tus datos en el CNE y aparece tu nombre ahí, y eso queda grabado para la historia, ¿no? El día siguiente fui al Consejo Nacional Electoral, en la sede de Plaza Venezuela, a llevar mi acta de exclusión de firma, y empecé a activarme con los panas de la parroquia y del partido, un poco para identificar otros casos como este, y como te comentaba, logramos identificar más de mil. Y ahí mismo, bueno, empezamos a contactar a gente, llamar, hacer todo el río que podamos, porque esto para mí es una ofrenda moral, Hernán. ¿Tú has tomado como víctima, o la asociación como víctima, se ha dirigido a algún tribunal a exigir que haya justicia, que alguien, de una u otra manera, sea sancionado por su patria de identidad? Porque eso es un delito. Sí, fíjate. Allá de que, tema de que te usen para algo con lo que no está de acuerdo, eso es un delito penal. Fíjate, nosotros llevamos al Ministerio Público 560 denuncias. Ok. En varias lotes, eso nos tardó un proceso como de dos semanas aproximadamente, y hay varias cosas que destacar, ¿no? Desde lo político, recordemos que Capri les dijo que ellos habían dejado de entregar al CNE casi 800 mil firmas, porque no les había dado tiempo de auditarlas. O sea, que en teoría, entre las que auditaron, que estaba la falsificada mía, bueno, ellos la presentaron como tal. O sea, que ya por ahí ya está mintiendo. Aparte de excluyendo una cantidad de manifestaciones de voluntad de sus propios seguidores, que ya a mí me parece que es una falta de respeto. Entonces, ya ahí se ve un desprecio por el esfuerzo de su gente. Se ve... está mintiendo. En mi caso, lo prueban. O sea, ¿qué piensas tú de una gente que está recolectando firmas para algo tan trascendental para un país? Y, oye, comete delito y precisamente hace esa recolección algo chimbo. Pero es que es lo que siempre hemos hablado en el comité, que ellos buscaban convertir esto en un gran espectáculo de marketing político. Porque teniendo 30 días para recoger la firma, quisieron hacerlos atorados en 5 para demostrar que se estaban desbordando las colas y la gente. Entonces, pasan estas cosas, ¿entiendes? Como tú dices, es un proceso de una magnitud trascendental, como es la activación de un revocatorio. Lo hacen corriendo, lo hacen mal, sin los mecanismos validatorios necesarios. Y bueno, se termina siendo un fraude. Yo quiero aprovechar tu experiencia para hacer una pregunta, ya que le faría. Ayer dijo Ramos Alú, oye, el CNE no tiene por qué basarse en las 600.000 chimbas y tiene que revisarme las que sí son válidas. Según ese concepto de rejusticia de Ramos Alú, si a mí me para la policía y yo tengo en este bolsillo un poco de cocaína o de marihuanita, la que le gusta a Freddy Guevara, yo tengo el derecho de decirle a la policía que no me revisen este bolsillo, sino que me revisen este que lo tengo vacío, entonces me tienen que dejar ir. O sea, es decir, hay un proceso de recolección de firma que está invalidado por un tribunal. Ellos quieren que se le vean las buenas y que el proceso se valide. ¿Qué clase de justicia, cuál clase de concepto de justicia cabe? Es decir, es aplicable ese concepto de justicia. Yo no soy para nada abogado, yo soy periodista, pero yo creo que eso es una locura, una aberración judicial, ese concepto. Es que es obvio, Hernán, fíjate, ellos se basan en, bueno, acéptame las válidas, es como una trampa negociada, pues, o sea, el fraude más grande de Venezuela pone en duda todas y cada una de las firmas, todas y cada una, no es acéptame las válidas. ¿Qué sabe uno de gente que, así como Rafael Domínguez fue, ahí reclamó, pero otra gente que ni está pendiente de eso, pues. No se dieron cuenta. Y su firma aparece allí. Entonces, eso lo decía Hernán Escarraín y nosotros lo invitamos a la conversa necesaria en Movilnet y, perdón, y decía, esto está viciado de nulidad. O sea, 605 mil firmas fraudulentas está viciado de nulidad, todo el proceso. Tienen que comenzar de nuevo, haz la tarea de nuevo, derecha. Pero es que la derecha no quiere referéndum. La derecha lo que quiere es desestabilizar el país y no lo van a lograr. Para compartir lo que usted hablaba, Hernán Escarra para Conto a Venezuela y está en su cuenta Instagram, pero vamos a compartirlo con Venezuela a continuación. El fraude, es un delito electoral, pero también es un delito en el sentido de su naturaleza penal. Eso presupone que se actúe frente a quienes promovieron el fraude y desarrollaron el fraude ya demostrado. El fraude es todo lo contrario a la democracia, es lo contrario al Estado de Derecho, es lo contrario a la convivencia pacífica. Yo pienso que la correcta en el hora es morir. No estoy haciendo una apreciación política. Es que todo quedaría viciado de nulidad absoluta. Todo, todo, todo. Y habría que reponer la causa al Estado de volver a empezar a recoger esa firma. Esa es una posición personal. Claro, no es política, es académica. Es aplicando las normas jurídicas. ¿Qué edes quieren volver a ver este video? Está en la cuenta Instagram de Jacqueline Farías para analizarlo también y escucharlo con detenimiento. Ahora, los causantes del fraude, ¿se necesita justicia en el país? ¿Pagarán por esto? Fíjate que todo comienza cuando la derecha lleva la firma con un diputado acusado de corrupción. O sea, ya ahí tú dices, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué respeto es este? Que quien lleva las firmas, quien las entrega en el CNE, es un diputado grabado cometiendo un delito. Corrupción. Entonces, ya por ahí tú sacas, bueno, esto no les importa nada. Luego vienen dos miembros de esa derecha y dicen, estas firmas están totalmente auditadas. O sea, que ellos están confesos de que pusieron a firmar muertos, de que pusieron a firmar privados de libertad, que pusieron a firmar menores. O sea, yo estoy claro que estoy cometiendo un delito porque las audité. Es lo que ellos dijeron. Y luego de eso, pues, todo este clima que han generado a través de la firma, engañando a sus seguidores, porque fíjate, yo estoy de acuerdo en el artículo 72 de la Constitución, es un derecho generado en revolución, el derecho a hacer un referéndum. Lo hemos hecho, hemos hecho cuatro referéndums. Entonces, está bien, ellos pueden hacer su referéndum. Si hubieran querido, lo hubieran hecho el 11 de enero. Porque ellos lo que quieren es un referéndum para que salga el presidente Nicolás Maduro. Ellos saben que si lo hubieran hecho el 11 de enero y bien, sin trampas, sin fraudes, ellos hubieran recogido su 1%, su 20% y tuvieran la oportunidad de que si el pueblo, con 7.500.000 firmas, hubiera dicho, salga Maduro, ellos hubiesen logrado eso. Pero no es lo que querían porque saben que no lo pueden lograr. Saben que no hay 8 millones de personas, 7.500.000 personas que quieran sacar a Nicolás Maduro. Ahora, Hernán, esto me llama mucho la atención. Posiblemente va dentro de un plan que se va ejecutando o que ya tiene bastante tiempo en práctica. Hernán, cuéntame. Sí, fíjense, y aquí entra un poquito para reforzar o acompañar lo que está diciendo Yaquen y Faría. Entregaron la firma un tipo que parece agarrando real. De madrugada. Si nosotros vamos a hacer algo tan trascendental, lo primero que haríamos es una caja bonita con la bandera. ¿Sabes? Como nos enseñó el comandante Chávez, las decisiones trascendentales que están relacionadas con la patria. Oye, tienen además un mínimo de presentación. No solo entregaron la firma chimba de madrugada, escondida, con un tipo que además está acusado de corrupción. Las entregas, además, activaron el proceso tarde. Ahora bien, luego de todo esto, hay una sentencia en los tribunales y el CNE dice, ok, basado en esta sentencia, vuelvan al 1%. Es decir, tienen que volverlo a hacer.